La Universidad Tecnológica Tula Tepeji Nos vienen a hablar de esta nueva carrera con una especialidad en robótica Que está, estuvo y creo que estará por muchos años más de moda Así que bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Leslie, buenos días Maestra, pues cuéntenos de qué va, de qué se trata la robótica Porque al final pues tenemos ideas, la mecatrónica Pero en este caso ya la UT lo está dando con esta especialización en robótica Sí, fíjate que la universidad siempre se ha caracterizado Precisamente por la pertinencia de los programas educativos Y en esta ocasión en el área de mecatrónica Estamos pues ya promoviendo el técnico superior universitario en mecatrónica área robótica Que bueno, viene a dar respuesta precisamente pues a la necesidad de las empresas De incluir ya en sus procesos la parte de automatización usando estos sistemas robóticos Actualmente, bueno, México se coloca entre los primeros lugares en la importación de robots Y precisamente después de Japón, Estados Unidos y Alemania Pues México está muy bien colocado en ese tema Y precisamente pues el técnico superior universitario en mecatrónica área robótica Es una respuesta a esa necesidad de las empresas Pues de programarlos, de darles mantenimiento Y básicamente eso es lo que nos lleva al programa educativo de robótica O sea, básicamente está orientado a controlar, a realizar robots, por decirlo de alguna manera Puede ser desde el diseño de robots hasta la parte de ya robots que están instalados Y que obviamente necesitan programación de acuerdo al proceso Que necesitan algún mantenimiento Y entonces bueno, ese mantenimiento especializado lo hace el técnico superior en mecatrónica área robótica Perfecto Maestra, como siempre la UTE está abierta a tener estas carreras para el campo laboral que existe en nuestros municipios Y de esta, no dudo que también estén muy conscientes de esto ¿Cuál es el campo laboral? ¿En dónde podría trabajar los jóvenes que salen de esta carrera? Prácticamente en cualquier proceso que esté automatizado o que requiera automatización con robótica Prácticamente se puede colocar en cualquiera de esas áreas En cualquier industria Y sobre todo también, no sólo ya de robots instalados Sino la instalación de nuevos El diseño de una línea con robots de acuerdo a las necesidades Entonces prácticamente tiene un campo laboral Porque incluso ahora con la industria 4.0 Pues todas las empresas están enfocadas a mejorar la calidad y la competitividad de sus procesos Precisamente a través de procesos automatizados Y del uso de robótica y bueno, de otros sistemas de automatización Perfecto Estamos hablando que los chicos ingresan Y de repente por alguna circunstancia Pues yo puedo seguir o no puedo seguir También la UTE tiene estas opciones, ¿no? De que pueden ser TCU Y después agregar ya el término de ingeniero Cuéntanos un poquito Claro, actualmente el área de mecatrónica Ofrece el técnico superior universitario en mecatrónica En las áreas de robótica, de automatización y de instalaciones eléctricas eficientes ¿Qué son las tres que incluyen mecatrónica? Son las tres áreas que tenemos Y también tenemos en el programa educativo energías renovables en el área solar Posteriormente, para darle continuidad a los estudios Tenemos la ingeniería en mecatrónica y la ingeniería en energías renovables Prácticamente en tres años ocho meses Los muchachos ya están concluyendo con el nivel de ingeniería Ok ¿Y de TCU en cuánto tiempo estarían? Son dos años O sea, solo tendrían un año y cachito Dos años ocho meses, sí Y en esa parte siempre buscamos hacer consciente al alumno Que esa es la diferencia que radica en estas universidades Que primero tienen que hacer el técnico superior universitario Y posteriormente la ingeniería Sin embargo, sumados dan tres años ocho meses Que incluso ninguna universidad de corte semestral te ofrece terminar con esto Ni con ocho meses de experiencia laboral Que son sumados, por ejemplo, entre las dos estadías Que es lo que realizan los chavos en la empresa O sea, estamos hablando de un plus porque se abrirían dos títulos Sí Y dos experiencias, ¿no? Dos estadías tanto de TCU como ya de la ingeniería Con una experiencia muy amplia para poder accesar O incluso desde TCU ya puede estar trabajando, ¿no? O teniendo estas ideas Así es Claro Perfecto También para los chicos que tengan como inquietud en Yo quiero hacer un robot o tengo una idea Esta puede ser una gran opción, ¿no? Claro que sí Para cualquiera que esté interesada en el área de robótica Pues obviamente este programa viene a complementar Pues todo lo referente a automatización Así es Perfecto Pues qué alegría, qué gusto Que ya no tengan que ir a otros lugares Que la universidad esté súper preocupada como siempre Para que tengan las opciones aquí Que no gasten en hospedaje, en pasajes Sí, claro Eso es parte del compromiso de la universidad Y bueno, pues esa parte de la pertinencia Y de estar a la vanguardia en los programas educativos Es algo que siempre nos ha caracterizado Y que pues nos hace pues la diferencia Por supuesto Pues cuéntenos también si Digo, ya está esta abierta, nueva Pero los chicos todavía pueden inscribirse Sí, no, y aparte de esa nueva Tenemos otras dos nuevas también Que es importante comentar Tenemos como nueva oferta educativa Para septiembre, diciembre de 2019 La carrera que mencionó la maestra Yadi Que es mecatrónica en área robótica Y también tenemos las carreras de tecnologías De la información con dos áreas nuevas Teníamos como tal la de Desarrollo software multiplataforma Es la que tenemos actualmente en la universidad Pero se abren dos nuevas opciones Que también son súper interesantes Está la de tecnologías de la información En área infraestructura de redes digitales Y también la de entornos virtuales Y negocios digitales Si te das cuenta son carreras Muy, muy a la vanguardia Precisamente todo muy enfocado A la tecnología Y pues bueno El campo laboral está más que claro Realmente joven Que estudia una carrera como estas Creo que tiene el éxito garantizado Realmente son áreas muy interesantes Muy actuales En las cuales pueden desempeñarse Actualmente ya son 24 carreras Que tenemos en la universidad Ya sumando estas tres nuevas opciones 24 carreras a nivel técnico superior Ya con una Bueno, la ingeniería que se agrega Que es la etnotecnología Esta no la teníamos Teníamos a nivel TCU Pero no teníamos la ingeniería Entonces ya se tiene la ingeniería también Algunas carreras cambian Por nombre de ingeniería A licenciatura Que son generalmente Las administrativas Que es la de desarrollo De negocios en área Mercadotecnia Cambia a innovación De mercados y negocios Y mercadotecnia Perdón Y gestión de proyectos De negocios y proyectos Que es para la carrera De administración en área Formulación y evaluación De proyectos Entonces venimos trabajando Para ofrecer carreras Pertinentes Pero además de pertinentes Carreras que tengan Ese enfoque realmente Al campo laboral Que es la diferencia Que también nos hace Únicos en la región Por otro lado Sí, sí tenemos una Esta última oportunidad ya La última Así que si nos estás viendo Ya es lo último Ya no te queda mucho tiempo Prácticamente tenemos Hasta el 21 de agosto Para obtener la ficha O sea, una semana Ya, una semana Porque de hecho Dentro de una semana Presentan el examen De admisión Entonces el 21 de agosto Cerramos la entrega De fichas La entrega de fichas Es en www.uttt.edu.mx Diagonal prefichas Tienen hasta el 21 de agosto Para sacarla El examen está baratísimo Son 240 pesos Que pagan por el examen De admisión El examen se presenta El día 23 de agosto Esto es aplicable Tanto para Tula Como para nuestras Dos unidades académicas Tanto en Chapulhuacán Como en Tepetitlán De tal forma Que pues bueno El joven Ingresaría Joven o señorita Ingresan el 2 de septiembre A clases con nosotros Y pues bueno Esto también es aplicable Para el modelo Mixto virtual Que es el modelo Que ya te habíamos Platicado en otra ocasión Es un modelo Para gente que labora Aquella gente Que de verdad Diga Es que necesito Un título profesional Porque necesito Crecer en la empresa Por favor Es la opción Para que ustedes Se incorporen Además de que es un modelo Económico Porque generalmente Las escuelas O las universidades Que tienen Este esquema De modelos De fines de semana Regularmente Te cobran 2.500 3.000 pesos Al mes Con nosotros Esto lo están pagando Por un cuatrimestre Completo Pero además Llevan sus materias En línea Y asisten Viernes Y sábado Porque no podemos Dejar de lado La parte presencial Que es una de las cosas Que destaca De las universidades Tecnológicas Entonces Este modelo Está en seis carreras Mecatrónica Desarrollo De negocios En área Mercadotecnia Contaduría Logística Química Y administración En área Formulación Y evaluación De proyectos Son seis carreras Que tenemos En las cuales Se pueden incorporar Es el mismo tiempo El que realizan Tres años Ocho meses Pero estudiando Bajo este esquema Que también es muy interesante Ya incorporarse A la parte virtual Si estar incorporados Ya al ámbito laboral Pero que quieran seguir O especializarse En algo que Lo necesito O como dices Muchas empresas Te dicen Si tienes el título Te podemos ascender Y si no Pues te casas En donde estás Y es que es muy común En la zona Encontrar gente Que tiene el perfil De media superior Que está trabajando ¿No? Pero que ya Al paso de los años Ya no basta Con la experiencia Basta con el papelito ¿No? Entonces Ellos pues obviamente Tienen que buscar Profesionalizarse De una manera distinta ¿No? Evidentemente No van a tener Todo el tiempo del mundo Yo creo que ya no existe Trabajo de ocho horas ¿No? Y evidentemente Tienen que buscar Un modelo flexible Que les permita estudiar Y trabajar Y este es un modelo Que de verdad Tienen la oportunidad De hacerlo Perfecto Pues bueno Ya nuestra última pregunta ¿Dónde pueden pedir más informes? Sí Bueno Los informes Al teléfono 7373-29100 Con extensión 256 O 248 Vía WhatsApp Al número 773-680-1596 O nuestras redes sociales Site oficial Universidad Tecnológica De Tula TPG En Facebook Bueno ya Instagram y Twitter Es lo mismo Arroba UTTT Guión bajo MX O en la página ¿No? O en la página Sí de www.utt.edu.mx Perfecto Pues como siempre Muchas gracias Por traernos buenas noticias Gracias 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 Pues mira Si nos vamos a despedir En este día De su noticiero retrovisor Como siempre Agradeciéndole su confianza Y que siempre esté pendiente Del contenido que tenemos aquí Para ustedes Yo soy Leslie Alejandra de Castillo Recuerde que puede ponerse En contacto con nosotros A través del 773-126-7840 En redes sociales Nos encuentra como Noticiero Retrovisor Y nuestro correo electrónico Es retrovisorhidalgo Arroba Gmail Punto com Nos vemos En la próxima emisión